Muy pero que muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el YouTube, aunque vamos fuera que hace buen día Y bueno chavales, que vamos a hacer el día de hoy, competición de mansiones, pipo 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 ¿Tú te crees que esto es una mansión? What a casa, una casilla no es, la verdad Ya vamos a dejar la humildad, ¿tú qué? Yo pienso que vamos a ganar 100% porque físicamente estamos super bien así que Nosotros podríamos ganar perfectamente pero nos falta un gran refuerzo El pilar de la educación deportiva de esa casa En persona Efectivamente veis que no está Andrés, pero nos lo vamos a encontrar ahora Ibai ha organizado una competición de casas y creo que está la casa del Millor Que si no juegan al LOL la verdad que no sé que se les dará bien Está también la casa de Spurs que la verdad que son bastante potentes La de Ibai que están totalmente idos y la nuestra que bueno pues Somos jóvenes, esa es nuestra gaza Y buena gente Y yo tengo buen culito Así que... Y tu madre también Vamos para allá Es... ¡Escuadrón! En todos los vídeos del Escuadrón tiene que estar ese grito Qué locura de furgoneta de transporte Cómo se nota que el Ibai este Tiene buen sueldo y le da a la panoja Todo pagado por mí Y la locura de Andrés que no está aquí Es que ahora se va a traer al evento como a una chica que se parece muchísimo Porque, o sea, literalmente que se... Y vamos a intentar enfocarlo de alguna forma en el evento Así que vamos, vamos para allá Escuadrón 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 No me lo puedo creer El nivel 14 de Clash Royale Podéis ir siempre que queréis Porque, coño, es lo que mola ir a las casas de los youtubers O al hijos de la gran puta Ven, ven, ven Saluda al vlog Nooo Qué elegante que ha venido, ¿no? Sí Bueno, amigos Estamos aquí en un lugar muy especial De hecho Siéntate Bueno Pero eres tú un muy buen perro, ¿eh? Si te sientas tú también es increíble Sit Nada Bueno ¿Reconocéis esto, amigos? Aquí fue donde Gemita y yo Un vídeo muy famoso en el canal De Padel, tal Efectivamente Estamos en la casa de Ibai Y nos vamos para el evento Pero antes creo que vamos a hacer un directete En mi canal de Twitch En el que voy a hacer que Ibai reaccione A los mejores TikToks TikToks, enfados y locuras De Agustín51 Entonces, si queréis tener ese vídeo en el canal Pégale un buen like Suscribiros Y este vlog es más del evento, luego Del enfrentamiento de casas Así que vamos a ver qué ocurre Let's go Sí, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡Postia, directo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué veo! No podéis ir así con las líneas Así es, Ibai Llanos Fuera y dentro de las cámaras Bueno, perdón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, es que estábamos grabando un vlog para mi canal Bueno, aquí es donde Ibai trabaja ¿Cuánto sueles sacar al día con un streaming normal? Pues nada Lo comentamos ahora en elpaís.com Chicos La adicción a los videojuegos Vamos a streamings Dentro vídeo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo aquí con el Llanos y el Escuadrón ¡Nos fuimos! Bueno amigos, ya acabamos con el directito Lo veréis en YouTube, yo creo Al final se nos sumó un invitado al directo Que fue el grande de Momo ¿Qué pasa, pa? Argentina en la casa, eh Hoy somos amigos en Radio de Enemigos Vamos para el evento ¿Crees que lo vas a hacer bien? Para ahora Podemos tirar unas predicciones Unas predicts Ganamos dos pruebas El Escuadrón Salchicha ¿Cuál vas a ganar? La cuerda porque estamos muy fuertes Y el pañuelo porque corremos muy rápido Precisamente las que no tenemos ningún tipo de chance El pañuelo no tenía chance Pero me desgarré Y vas a tener chance Y la de la soga no tenés ningún tipo ¿Tú sabes que hay otra casa que son muy deportistas? ¿Y las bolitas? ¿Las canicas? Esa la ganamos Esa es juego mental Esa puede ser que la ganen Os meteré rollo blog Y también las partes del directo mejores nuestras Y vamos a ver lo que sale Efectivamente llegamos al evento Y bueno, vamos a reaccionar ¿Aquí es donde vamos a jugar, Ibai? Sí Aquí te haces todos los juegos Sí O sea, da un poco, tío Parece de verdad Una prueba de locos, eh O sea, al entrar aquí te da la sensación De como está tan reciente Lo del juego del calamar Te meten un mood de Hostia, ¿y si es real y morimos? ¿Vale, Ibai, pilla de aquí? ¿Vale, Ibai, pilla de aquí? Hombre, el momento en el que Si ponernos esto, si no Es que es igual Si os levantarás ya está los espectadores ¿Qué porcentaje de tu puerta has utilizado? ¿Uno? Bueno, acá estamos con los pibes de azul La casa del Spurs Bienvenidos a todos Claramente descolocado con la cámara No se la esperaba Capitán, ¿verdad? Sí, capitán del equipo de los azules Presenta a tu equipo, va Estamos Salimos un poquito como favoritos De hecho, estamos aquí con Kiwi, 3, con Alfonso Entonces tenemos más presión que ninguno Es que son muy deportistas y guapos a la vez Es complicado Sí, somos igual de deportistas que de guapos Lo que somos es gente con unicumo y bajo Entonces cuando salgan las preguntas de Cultura General Veremos quién lo saca Pero bueno, nosotros vamos a darlo todo Y a pasarnos lo bien que es lo importante ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a darle escuadrón salchicha Tenéis otro equipo Que es el equipo de la papada, creo ¿Qué lees? ¿Cómo que crees? Son la papada, ¿no? ¿Quién eres? Y ese es el capitán ¿Tú eras? Exacto El gilipollas del millón Que ya está jugando yo metridas en directo Estamos contentos por estar el equipo de TheGrefg Y sabemos que es el más débil de todos Así que por lo menos no tenemos que pillar Pero yo tengo la pregunta O sea, ¿sois siete personas en una casa? La convivencia de siete personas en una casa es muy difícil Es perfecta No pregunte ¿Por qué? No, porque lleva un poco tiempo y estarán contentos Pero siete personas en una casa ¿No nos ves que estamos aquí de excursión de final? No nos ves Estamos aquí de excursión de final He venido a romper vuestra casa Bueno, suerte, ¿eh? Se os ve fuerte, rápidos, listos Sí, pero impresionante A ver, estando tú en el torneo No nos da mal Suerte Pero veréis, veréis conscientes de que potencialmente sois los últimos, ¿no? Los que más probablemente tenéis de perderse Bueno, ya hablaremos luego con los resultados, Siro, ¿eh? Amigos Camerino del escuadrón salchichón Pero tengo una pregunta ¿Quién coño es Vicens? ¿Quién coño es San Peter? ¡Oooh, oooh, oooh! ¡Oooh! ¡Enfócame, enfócame, enfócame! ¡Oooh, oooh, oooh! ¡Como la gente famosa top, chaval! ¡Un capito para nosotros solo! ¡Mirad lo que nos han puesto aquí! Pulpita y patatita Bueno, amigos, llega el momento de vestirnos de las equipaciones, son unas equipaciones tochas ¿Tú crees que si rompo esto del tirón y le quito esta etiqueta, podemos ganar en la cuerda? No Y a lo mejor te caiga la camiseta Vamos a perder Viste Viste Es un vlog muy raro el de hoy, chicos Pero esto es lo que queréis, ¿no? Contenido para YouTube Comed p*** Comed esto Y mucha coca Debería preocuparme si a 10 minutos de empezar el juego del calamar versión española tengo a mi capitán comiendo pulpo ¿O no debería preocuparme por ello? Te fuiste tú Es muy de tú Tú me lo has cantado Amigos El show va a comenzar en breve Dudo que cuando estemos aquí sentados en los bancos pueda dinamizar mucho este vlog Así que os meteré las mejores partes del escuadrón del directo de Ibai Gracias Y vamos a quedar los cuartos O un poco mejor Pues chicos, hay que cambiarse porque ha habido una confusión de colores Y estamos todo el rato con el rojo, rojo, rojo Pues finalmente este color carne, pero bueno, es real Vamos Te quería dar las gracias, Ibai, por hacer los eventos porque yo al final hago los making-offs Es verdad Yo hago los eventos y los making-offs El siguiente es al revés Tú ganas un evento del Fortnite y yo haré el making-off O a lo mejor no es del Fortnite Es de Clash Royale O... O cuidado Hi Cuidado Cuidado, música épica Pum, pum, pum ¡Vamos! Hola, qué tal, muy buenas tardes Bienvenidos a este concurso especial entre casas Entre casas de streamers Y vamos a presentar a los cuatro equipazos encabezados por cuatro capitanes Empezamos con la primera casa Las mejores casas de streamers que hay en este país Y bailan Escuadrón salchichón que veo preparado ya y a David, el capitán del equipo de Grefg Ahí está ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Empecemos! Por favor, aquí se deja hacer de todo Ojo a la siguiente casa, Fabs House, su capitán es Spursico. La última casa de las cuatro, Papada House, su capitán es El Millón. Ya empiezan, ya empiezan. ¿A quién le tienes más ganas? La verdad que a todos, tío. A todos, cada uno me toca los cojones de una manera, o sea que eso está bien. Eh… Creo que habéis tenido un cambio de vestuario en el último momento. Ibai con una equipación que os gustaba mucho y habéis tenido que cambiar. ¿Crees que esto va a afectar en el juego? Para nada. Yo creo que venimos confiados, somos una gran casa y con que El Millor pierda estamos bien. Y sois cuatro. Si uno se lesiona, ¿qué vais a hacer? La verdad que somos… No somos nadie, somos cuatro… Pero bueno, a lo mejor se tiene que poner mi cámara de mi casa si alguien le da un tirón, que es perfectamente posible en este evento. Ojo, porque el primer envite es TheGrefg contra El Millor. Un pulgito contra Ibai, eh. Capitanes con vuestros equipos, porque esto va a empezar ya mismo. A la esquina del ring cada uno, ¿verdad? Venga, primer juego, chicos. Mucha atención, concentración, porque más se nos va a contar. Atención. El juego del pañuelo. ¡Oh! En el juego del pañuelo dos equipos se batirán en cada ronda por conseguir un pañuelo lo más rápido posible. Ambos equipos estarán separados en dos campos y un árbitro dictará el juego en el centro con el pañuelo en mano. Cada vez que el árbitro cante un número, el jugador de cada equipo que tenga ese número asignado deberá correr para ser el primero en coger el pañuelo y llevarlo de vuelta con su equipo para ganar. El adversario podrá perseguirlo y capturarlo para evitarlo. Si es así, el jugador del pañuelo quedaría eliminado. Que comience el juego. Tres, dos, uno... El número cuatro. ¡Ojo a la primera disputa! ¡Uy! ¡Hostia! Ampeter se acaba de comer el fondo de decorado. ¡Uno! ¡Uno! La ambulancia. La asistencia, pero no fuese coña. Bueno, lo que ha ocurrido es que Ampeter ha llegado con tal velocidad al fondo que se ha comido la pared y se ha reventado el hombro. Vamos a ver si puede continuar y si no, jugará mi abuelo. Es lo que queda. No me puedo creer lo que está ocurriendo. O sea, no me lo puedo creer. Bueno, lo que ha ocurrido es una locura. Ampeter se ha hecho daño porque lo ha dado todo. No sé, a mí me lo estoy un poco abenso. Bueno, jugamos entonces la segunda semifinal. Vamos a jugar la segunda semifinal. Yo creo que sí. Chicos, por favor, preparados, listos, que comience el juego. El número cuatro. Atención, arranca la segunda semifinal. ¡Alfonso Serbas! Le manda a callar a Ibai Llan. 1-0 para el equipo de Ibai Llan. El número dos. Atención, a la segunda semifinal. Se la ha llevado Reven. Tres. Vuelve a salir Tresco contra Necro. Se la lleva. Empata la partida. Tres. Ojo a este duelo. Ander contra Tresco se la lleva. Le ha tocado. Le ha tocado. Le ha tocado. Para la casa de Spursito, que ahora gana 3-2. Y solo le queda Reven ya al equipo de Ibai Llan. Cuatro. Ganó Reven. Atención a la final de la segunda semifinal. Que puede ganar. Spursito contra Reven. Dos. A ver cuál es la estrategia de los dos. ¿Quién se la lleva? Los dos se amagan. ¡Uy! Ha pisado. Spursito ha pasado. Spursito ha pasado. Ha pisado. Victoria para Ibai Llan. Y ahora vamos a ver qué pasa con el Escuadrón Salchichón. Porque las cosas no pintan muy bien. A ver, Ampeter se ha hecho bastante daño. Creo que se ha sacado el hombro. Roto. Le hemos preguntado y él quiere que sigamos nosotros. Entonces lo que podemos hacer es meter a mi cámara a Satu, que juegue con nosotros como parte. ¡Satuu! Pues Satu, vete poniendo la camiseta, que entras a jugar. Como veis, amigos, el vlog no se va a grabar mucho más. Tiraremos con el directo. Qué raro está Ampeter. Aunque Ampeter se ha lesionado y nos sale muy mal a todos, pero el punto lo ha ganado Aby de forma justa. ¡Vete a tu sitio! ¡No, no! El Millor reclama el punto que le ha costado el hombro a Ampeter. Y se lo damos. Entonces hay que hablar con el jurado. Así queda mal encima. Se lo damos. ¡Se lo dan! ¡Se lo da el Escuadrón Salchichón! Pues entonces, Grefg, solo necesitamos a tres miembros de tu equipo aquí. Porque si se ha eliminado a Ampeter... Claro, se ha eliminado a Ampeter. Solo sois vosotros tres. Que comience el juego. El número dos. Arranca el segundo punto de la primera semifinal. Punto para el Escuadrón Salchichón. Se ha eliminado. Ganó la carrera Grefg. ¡Vamos a Ampeter! ¡Vamos a Ampeter! El número cuatro. Ojo, este duelo ahora... ¡Pisó, pisó! Has pisao, has pisao, has pisao. Te has apoyado con el otro pie, así que... Sorry, so sorry. Piso Aby y Aby eliminada. El número... Uno. Ahora vuelve a llevarse el Escuadrón Salchichón, que se pone a un punto de la victoria. El tres. Sale Stannix. Se la llevará, se la llevó, lo agarró. Le agarró y ha remontado. Muy bien. El golpe inicial del Escuadrón Salchichón, que se clasifica para la final. Vente, David, vente, de Grefg. A pagar. Millón, vente por aquí. No, porque ellos son los que encajan. Tú, no, paga él. Pero tú le vas a sacar cuántas va a tener que regalar. Mejor, mejor. Claro. Venga. ¿Cuántas subs tiene que pagar el millón al canal que tú digas de El Escuadrón Salchichón? Que debería ser Ampeter, ¿no? A lo mejor no. Voy a coger la bola mientras lo miro a los ojos. Un total de 20 subs. 20 subs. ¿A qué canal quieres que las pague? El Escuadrón Salchichón. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, al canal de… Lo reconozco. Soy Ampeter. 20 subs que pagará gustosamente el millón en el canal de Ampeter. Acabamos de llegar a la primera final del primer juego. Que comience el juego. El número dos. Ojo, que sale de Grefg contra Reven. Se amaga y se la lleva David. Punto para El Escuadrón Salchichón. Un segundo, un segundo. Si pisa la línea verde, ¿está eliminado? Si pisa, está eliminado. Pues Grefg estás eliminado. Lo siento. ¡Oh, cambia! Lo siento, Grefg. No se puede pisar la línea. El número cuatro. Ahora sale Werlyb contra… ¡Oh, cómo le amagó el nuevo Ampeter! Tres. ¡Ojo necro, no ha llegado! Nuevo eliminado en el equipo de Yvailan. El número. Dos. ¡Ojo, que vuelve a tocarle a Mago! ¡Los dos! ¡Sí, se la llevó! ¡Arbitro Bar! Ha pisado la línea verde. Piso Reven eliminado. Se queda Ander como último representante de Yvailan. Yvailan contra las cuerdas. Dos. Atención, que arranca Ander recién levantado. ¡Oh, pisó! No le hizo falta. Muy bien, Ander. El número tres. ¡Ojo, se vuelve a amargar los dos! ¡Se la lleva Ander! Lo siento mucho, pero Ander ha pisado la línea verde. ¡Pisó la línea! Y por tanto, gana el juego el equipo del Escuadrón Salchichón. Ganadores. El Escuadrón... ¡Salchichón! Enhorabuena, dos puntos que suben a su marcador. ¿Cuál es el siguiente juego, Masi y en qué consiste? Tira y afloja. Los equipos tirarán con todas sus fuerzas de una cuerda y para ganar deben conseguir que la bandera del equipo contrario llegue hasta el centro del campo, consiguiendo así un punto. A ver qué nos dice Masi. Sí. Mientras vemos el plano del Escuadrón Salchichón. Perdón, sí. Es que a veces estoy un poco desconectada. No pasará. Que comience el juego. Arranca la primera semifinal. El tirón de la cuerda. Ojo, que va ganando el equipo de Spursito por un poco. No ha pasado todavía el pañuelo. Y el pañuelo tiene que cruzar. Grita el millor. Tiene que cruzar. A ver, a ver, a ver. Y Spursito pasó. Punto para el equipo de Spursito. Punto para Fox House. Tres. Dos. Uno. Que comience el juego. Arranca ahora. Parece que va ganando el equipo de Ibai Lant. Todavía no ha pasado del todo. No ha pasado. No ha pasado. Ahora sí. Pasó. Punto para el equipo de Ibai Lant. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque peso 57 kilos y peso 1 metro 70 clavao. ¿Quién saca las tú? Yo peso 68. Era complicado. Hay que regalar subs. Cuidado, vamos a ver. Me toca los 300 subs, me voy corriendo. Hay una bola con 300. Saca a Ibai. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡200 subs! 200 subs le toca pagar. ¿A TheGrefg al canal de quién? Al de Barbesito. ¡200 subs para Barbe! Viene la final del segundo concurso. Fabs House, la casa de Spursito, contra Ibai Lant. Tres. Dos. Uno. Comienza el juego. Tira la casa de Spursito. No ha pasado. No ha pasado. Sí, no ha pasado. No ha pasado. Sí ha pasado. Lo tiene que decir Jordi que está aquí al lado. Ahora sí pasó. ¡Pasó! Bueno, amigos. Vamos con tres puntos arriba. La cuerda era imposible. Vamos a ver qué se puede hacer. Voy grabando el blog como puedo. ¿Sabes quién lo sabe mejor que tú y que yo? ¿Quién? Esa voz maravillosa que es Masi, que nos va a explicar el tercer juego, que es apostar canicas, Masi. Par o impar. Cada equipo se jugará sus propias canicas para adivinar si la cantidad de canicas que hay en el puño cerrado del adversario son pares o impares. Si ganan la apuesta, se quedan con las canicas del adversario. Si pierden, perderán sus propias canicas apostadas. La primera eliminatoria era el Escuadrón Salchichón contra Favs House. Pues venga, vamos al lío. Par o impar el número de canicas que hay ahí, Spurs. Dilo ya, dilo ya. Dilo ya. Oye, una cosa antes. Y si... Eh, eh, eh. Tiene que haber canicas, ¿no? Sí. A ver si va a haber cero y a ver qué decimos. Apuesta. Vale. Es impar 100%. ¿Será eso? Impar 100%. Atención, que abre de Grefg. Par 100%. ¡Gol! ¡Upa! Dos que le das. Saca Spurs el punto. Si estuvieran creando yo que sé. ¿Cuántas hay ahí? Mírame la cara de cerca. Ya lo sabes. Grefg, par o impar? Díselo. Par 100%. A ver, a ver, a ver, a ver. Se abre la mano. ¡Cinco impar! ¡Cinco que le tiene que dar Grefg! ¡Cinco le tiene que dar Escuadrón Salchichón a Favs House! Ahí, ahí. No tenemos ninguna duda de que es impar ahora. Bueno, lo hice muy serio, muy claro. Seguramente me han visto, ¿verdad? Lo sé. Porque es ¡cuatro! Par devuelve canicas a Spursito. Saca la mano. Les ha funcionado antes. Yo diría que han tirado por otro impar. No lo sabemos. ¡Seis par! No sabíamos lo que había. Hemos cogido, hemos metido la mano. No sabíamos. ¡Táctica, pura cabeza! ¡Qué vergüenza! Venga, seis, saca la mano Grefg. Elige Kiwi. Ay, no, me mires. No me he mirado. Eh, creemos que es impar. Seguro que no quieres cambiar a estas alturas del juego. Sé que he fallado, pero no cambiaré. Impar, dices, ¿no? Impar. Impar. Hemos sacado cinco. ¡Punto! 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 ¡Primer finalista! Apuesta a Necro. Deciden ellas. Par. Par. ¡Impar! A la final, el equipo de Ibai Llan. Tres, dos, uno. La apuesta la ponen encima de… Necro sacará y decide Alfonso. Se cruzan las miradas, ¿eh? Sí, sí. Están desafiando. Par. Cuatro y ganaron. Cuatro. Arrasan ganas. Y acaba de hacer un olín. Se llevó la final, el equipo de Ibai Llan. Ibai Llan, cinco puntos. Favs House, cuatro puntos. Escuadrón Salchichón, tres puntos. Papada House, cero puntos. Amigos, en las canicas… Papada, papada. Y nos quedamos sin puntos. Vamos a ver si en la siguiente recuperamos. Así, cuéntanos de qué va este cuarto juego. Atención, jugadores, porque os van a contar las normas del juego. En el juego del balón prisionero, dos equipos combaten para eliminar al contrario con el balón. Deben eliminar a los jugadores del equipo contrario con lanzamiento directo del balón. Si rebota en el suelo antes, no cuenta como impacto. Si un jugador captura con las manos un balón directo que venía hacia él, eliminará al jugador que lanzó el balón. El equipo que elimine a todos los jugadores del equipo contrario se hará con la victoria. Que comience el juego. Comienza el juego. Primera posesión para Reber, apunta a Reber. Cuatro a esperar. Eliminada. Cuidado, Barbe. Barbe eliminado también. Ha votado. Claro que sí. Vale, vale, vale. Ha votado en este campo. Posesión. Toco negro. Eliminado. Tres, dos, gana el Millor. Viene Reber. ¡Fuera! ¡Fuera, Reber! Ander, último soldado. Último. Posesión para el Millor. Puede acabar con el juego el Millor. ¡Ander se mueve! ¡Ander eliminado! Primera victoria. Primera victoria. ¿Separados? ¿Se concentran? Concentrados. Ah, vale, que ya veo lo que están haciendo. Ah, vale. Bien. ¡Comienza el partido! No saben quién va a sacar. Es una última jugada de balonmano. Que comience el juego. Estrategia. ¿Quién es? ¡Tresco no! ¡Kiwi! ¡Oh! ¡Pero qué táctica es esa! ¡Vicen! ¡Se ha eliminado, Alfon! Fuera. Estamos jugando la final. ¡Tresco! ¡Va! ¡No amaga! ¡No ha tocado! Pero vaya jugador. No lo ha tocado, eh. No lo ha tocado. ¡Va Vicen! ¡No ha dado! ¡Esquivo Kiwi! ¡Lo elimina! ¡Oh! ¡Bien! ¿Por qué no? Es válido. Es válido, claro. Es muy válido. Claro. Se ha girado, claro. Tres, dos, perdiendo. Espursito la pide. Espursito cebando a TheGrefg. Se miran. Viene el duelo. ¡El disparo! ¡Lo ha cogido! Ha pillado. Espursito elimina a TheGrefg. Quiere acabarlo Espursito. Espursito ha crecido. ¡Lo ha eliminado! Estaba hecho. Vamos a ver. Señoras y señores, viene la final del Balón Prisionero. Amaga de tres. El juego. Viene el pase de béisbol. Amaga de Dios. Eliminado el Millor. ¡Stanis! ¡Lo lo ha cogido por un pelo! Casi. Se puede poner por delante el Millor. Amagasino. Rozó. Rozó Alfonso. Alfonso eliminado. Qué gesto de deportividad es, por favor. ¡Uh, lo ha cogido! Kiwi ha eliminado a Stannis. Y ahora, Maga, ahora sí. Se va, se va. Lo reconoce, lo reconoce. Siro. López, no. Siro. Va Siro. Eliminado Tresco. Ha eliminado Siro. La final. Kiwi contra Mara. Kiwi se mueve. Mara, estamos contigo. ¡Vamos, Mara! Contra Kiwi. ¡Mara! ¡Maga otra vez! Le deja que se canse a Maga. ¡Le ha tocado! ¡Le ha tocado! Amigos, no nos recuperamos, pero por lo menos ha ganado Papada, que no habían ganado ninguno. Duro más en la cama. Ahora llega el momento. Lo prometo. Es que el Ampeter ha sido un golpe duro, pero venga va. Tenemos que quedar, tío. Bien. El siguiente juego, aunque tenga miles de nombres, es posiblemente uno de los más conocidos. Luz roja, luz verde consiste en recorrer un espacio concreto antes de que acabe el tiempo. Un árbitro irá diciendo luz verde para indicar a los jugadores que pueden moverse y luz roja para señalar cuándo deben quedarse inmóviles. Si durante los episodios de luz roja algún jugador se mueve, será eliminado. Bueno, amigos, ahora luz roja, luz verde, que hay que hacer esto. O sea, es por parejas, que es el cochito inglés, el... ¿cómo se dice esto? El pollito inglés. El pollito inglés. El pollito inglés, mi pueblo. Pues ahí, dale. Pues nada, amigos, Satur y yo iremos de parejas y vamos a ver qué pasa. Intentan dar tres, dos. Esto es una locura, ¿eh? Uno, dos, uno, dos. David, uno, dos, por favor. David, uno, dos. Comienza, ¿eh? ¿Preparados? Me doy la vuelta. Luz verde, luz verde, luz verde, luz roja. ¿Nada? ¡Ojo! No he visto nada, ¿eh? No he visto nada. ¡Siguen todos! Luz verde, luz verde, luz verde, luz roja. He visto a Reven. Reven eliminado. Lo siento, Reven. Siro también, también he visto. Siro. No, le he visto el brazo, tío. Vale, Siro. Y yo, es que esto es una movida. Ya está, ha decidido. Siro. Lo siento, lo siento. Luz verde, luz roja. ¡Uy! ¡Uy, niño! ¡Oh! Kiwi y Tresco eliminados. Ojo esta línea. Ojo esta línea, Masi. Eh, Tresco. ¿Esto ya es dentro o no? ¿Han llegado? Han llegado. ¡Ah! Un punto. Ojo, eh. Luz verde, luz verde, luz verde, luz verde, luz roja. Otro llegaron. Primer punto para el equipo, Salchichón. Escuadrón, Salchichón. Luz verde, luz verde, luz roja. A mí me da pena, pero... Te he visto poner el pie bajo. ¡Bum! ¡Werly beniminado! Ojo, lo están haciendo muy bien. Vámonos. Date la vuelta, venga. Luz verde, luz verde, luz verde, luz roja. ¡Oh! ¡Eh, no, 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 no! Se han movido de verdad, pero yo creo, en la repetición, que has dicho luz roja. ¡Ah, va! ¿No has dicho luz roja ahí? ¿Acaso te estás metiendo con la luz verde, luz roja? Yo creo, eh. Me estoy metiendo en un marrón, yo. No te metas en jaleo, chicos. Yo no me quiero meter en jaleo. Estáis eliminados. Amigos, última prueba. Vamos, 5-5-4-4. Nosotros llevamos cuatro y puede ganar cualquiera. Son preguntas de cultura general. Esas típicas que quedas en ridículo. ¡Ay, Dios mío! Masi, ¿te importaría, en ese tono así tan amable, repasarnos en qué consiste la sexta y última prueba? Por último, una ronda de preguntas y respuestas para poner a prueba a todos los equipos. ¿Sabrán más que un niño de primaria? ¿Y que uno de secundaria o bachiller? Por cada respuesta correcta, el equipo sumará un punto. Comienza el último juego. Sí, señor, la final del torneo. Pregunta número uno. ¿En qué año se descubrió América? Tres, dos, uno. ¡Bolis! ¡Bolis arriba! ¿Bolis arriba? A la de tres, la pizarra vuelta. Bueno, ya la han girado. Venga, dale. La respuesta correcta es... 1.492. ¡Punto para los cuatro! Todos han acertado. 8 años en el Fortnite y se lo saben. Esto me dio tiempo a aprenderlo. Pregunta número dos. ¿Dónde se encuentra el encéfalo? Tienen una duda que le preguntan a los profesores. Los profesores ni pío, claro. ¿Órgano o lugar del cuerpo? ¿Lugar del cuerpo? Encéfalo, bien. Lugar del cuerpo. ¿Lugar del cuerpo? Lugar del cuerpo. Dos, uno. ¡Bolis arriba! ¡Bolis arriba! Y la respuesta correcta es... Cabeza. Cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Cerebro no vale. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Es decir, Jordi, punto para Ibai Lázar y para Espadrón Salchichón. ¡He borrado! Pregunta tres. ¿Cuántas provincias tiene la comunidad autónoma de Andalucía? ¡Uuuh! Los mato. Tiempo. Tres, dos, uno. Tiempo. Pizarras arriba. Ocho, 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 ocho. Los cuatro han dicho ocho y la respuesta correcta es... Ocho. Punto para los cuatro. Pregunta número cuatro. ¿Dónde se inventó? ¿Cómo era conocido Rodrigo Díaz de Vivar? Tiempo. Ibai cree que la tiene. Ibai celebra. Pizarras arriba. Pizarras arriba. A ver, las respuestas son... Un compositor. El cantar del mío Cid, efectivamente. El Cid y Bailán, que ha puesto un bastursito. El Cigala y compositor. La respuesta correcta es... El Cid Campeador. El Cid. Punto para el Bailán. Atención, equipo, porque vamos por la quinta pregunta. Ojo. ¿Cómo se denomina a los objetos que dejan pasar la luz pero que no se puede ver a través de ellos? Pizarras arriba. Enseñemos. Translúcido. Translúcido. Están fuera. Translúcido. Y la respuesta correcta es... Translúcido. Translúcido. ¡Vale! Sexta pregunta de la final. ¿Quién pintó la última cena? Tiempo. Ojo. Eso es chicote. Primera respuesta del jugador de Salchichón. Soy ateo desde los 12, bro. Punto. Pizarras arriba. Pizarras arriba. Pizarras arriba. Pizarras arriba. Leonardo da Vinci. Me va a contar. Jesucristo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Y la respuesta correcta es... Viva Jesucristo. Leonardo da Vinci. Punto para estos tres equipos. Pregunta siete. ¿Cómo se llama el fruto del nogal? Tiempo. Tres, dos, uno... Vamos, nuez. Nuez, nuez. El punto. El higo. El higo. ¿Qué cara tienes? ¿Qué cara tienes? Segunda. La respuesta correcta es... La nuez. La nuez. Estamos en la séptima o octava ya, Jordi. Vamos. Vamos a la ocho. Pregunta número ocho. ¿Cuál es el planeta del sistema solar más cercano al Sol? Tres, dos, uno... Tiempo. Saca, 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 saca. A ver, pizarras arriba. Mercurio. 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 Y la respuesta correcta es... Mercurio. Punto para todos. Quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Vamos a hacer repaso de marcadores para ver cómo... Primer clasificado y bailan 13 puntos. Segundo, FAP, 11 puntos. Salchichón y papada, 10 puntos. Para hacerlo emocional, vale doble esto, ¿no? Es emocionante aún. Vale doble. O sea, una cosa. Una cosa. Pongo una norma para... Repito. ...y mi semana. Jordi. Chicos, por favor. Las reglas eran que cuando comenzaba valía uno, vale una hora y no vale dos. Listo, chao. Lo siento, lo siento. Me dicen por aquí que están de acuerdo con eso. Por lo tanto, estas preguntas valen dos puntos. ¡Ojo! Pregunta 9. ¿Qué medida es utilizada para medir la intensidad del sonido? Tres, dos, uno. Pizarras arriba. Levanta. Pizarras arriba. Decibelios. Pizarras arriba. Decibelios. 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 Seguimos igual. Y la respuesta correcta era decibelios. 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 15, 13, 12, 12. Tengo algo que decir. Déjame aquí. No, no, me voy a poner entremedio de los dos. Me voy a poner entremedio. La última pregunta vale 5 puntos. Yo te voy a decir una cosa. No vamos a aceptar una mierda. Dejemos de aceptar cosas de eso. Pregunta la camioneta adentro de esto y la prendo fuego acá adentro. No van a valer 5 puntos. 5 puntos. Chicos, por 5 puntos. La última pregunta. Os lo jugáis todos. Pregunta 10. ¿En qué ciudad española se puede visitar la iglesia de San Martín de Fromista? ¡Ostras! Lo he leído mal. ¡Fromista! ¡Fromista! ¡Frosdrújula! San Martín de Fromista. Si uno lo acierta y los otros tres no, se lleva el torneo quien acierte. Dos, uno… ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, girar. A ver. Toledo. Ellos dicen Toledo. Toledo, papá de house. Por aquí dicen… Perúel. Perúel. Oviedo. Oviedo dice Ander y el escuadrón es al chichón. Ampeter pray for Ampeter. Segovia. Bueno, Masi, escúchame. Dime. La respuesta, dala luego. Di quién es el ganador. Y el ganador del torneo de las casas de streamer más importantes del mundo es… Ibai Lando. ¡Ibai Lando! ¿Cuál era la respuesta correcta? Valencia. Valencia. Entre casas Ibai Lando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundos! ¡Faafá! 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 Y ahora el desempate a Piedra, Papel o Tijera. Ostras, para el podio. Venga, 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 venga. Piedra, Papel o Tijera entre Grefg y Elmiyor. Una, dos, tres. ¡Faafá! Tercer clase de Mijal de Juegos entre casa. ¡Papaja! Ampeter, te hemos dedicado el pañuelito. La verdad que en lo demás nos hemos comido una mierda. Te queremos. Bueno, amigos, ha estado igualada hasta el final. Se ha decidido el tercer puesto. Se ha decidido al final. En un Piedra, Papel o Tijera, Elmiyor me ha ganado. Yo espero que lo hayáis pasado bien estos blogs de YouTube, que si los apoyáis subiré más porque es contenido exclusivo del canal. Así que dadle like, suscribiros. Y mi último mensaje es este. Pray for Ampeter. Te queremos, hermano. Un beso a todos. Muchas gracias. Y una cosa muy rápida para los que habéis llegado hasta el final del vídeo. Que sepáis que mañana a las 7, sábado, en mi canal de Twitch, voy a hacer un directo reaccionando a una figura de mi skin a tamaño real que me ha hecho un suscriptor y lleva todo el año trabajando en ella. Así que si has llegado hasta este punto del vídeo y quieres verla, te aviso de ese directo. Gracias por todo. Chau.